Ok, Avengers Endgame, si, nos dejó totalmente sorprendidos a todos el día de hoy, yo creo que nadie se esperaba este trailer, este avance que tengo aquí en pantalla y se preguntarán, oye y por qué estás grabando tu cara, porque quiero, porque puedo y porque así les podemos traer este video mucho más rápido Este video lo estoy grabando sin guion, si, normalmente nosotros hacemos guion para grabar los videos, cosa que el día de hoy no porque hoy queremos velocidad, hoy queremos traértelo así, fast, rápido, para que tú lo puedas ver, te lo puedas comer y puedas ahí hacer teorías luego nos la mandas a nosotros, nosotros hacemos videos, monetizamos por eso, ganamos dinero que tú no ganas, pero en fin, todos somos felices, ¿a poco no? Empezamos con flashbacks de Tony Stark de Iron Man 1 para ser exactos, narraciones, siguiendo el diálogo un poco del trailer anterior también tenemos flashbacks del Capitán América, tenemos flashbacks de Thor, más escenas del espacio, prácticamente las mismas que tuvimos en el primer avance de Avengers pero, aquí, en esta parte, tenemos algo totalmente nuevo, y al fondo en esta escena, es más, lo voy a poner en pantalla grande no creo verlo, porque les lo hicieron, no creo verlo, tengo el trailer en Ultra HD 4K y ni así creo verlo pero, dicen que al fondo se mira como la familia de Hawkeye desaparece si pueden ver este plano, este apuesto 100% a que va a ser un flashback, lo apuesto 100%, ¿por qué? porque vemos que Hawkeye aún tiene el cabello normal, como lo vimos en Asia Fulton vemos a su familia atrás, y vemos a esta chica que ya se rumoreaba que iba a ser Kate Bishop la otra Hawkeye, si no han leído los cómics, pues por aquí, de este lado, estaré dejando una imagen para que ustedes puedan ver quién es Kate Bishop, y se ubiquen un poquito dicen que al fondo se mira como se desintegra la familia de Hawkeye lo cual no es cierto, no se ve, ya lo vi, lo puedo poner aquí en pantalla completa ahora, en este momento en mis manos, lo vamos a poner en mis manos, y pueden ver que no se ve, no se ve no se ve que se desintegren, así que, pues, no, es simplemente un flashback de Hawkeye contándole, no sé, a Natasha, o a todos los Avengers, a Steam, puede ser de cómo desapareció su familia y por qué él se convirtió en Ronin luego vamos otra vez, al dios Hawkeye, ya con su nuevo corte, frustrado, con Geras, más viejo Natasha, le da la mano, no, no se va a dar la sé esto, este escenario, yo la primera vez que vi el trailer, créanme, pensé que no... crean que iba a ser, que era un funeral, literal, que era un funeral de Endgame no... no, que no era un flashback pero aquí podemos ver flashbacks de Infinity War, también, obviamente la voz de Thor, Thor hablando ahí y el Capitán América hablando, diciendo que les dice a las personas que deben seguir que algunos lo hacen, y aquí esta escena es bastante, bastante, bastante importante porque aquí en este fragmento exactamente, en esta parte en este fragmento vemos que a Black Widow ya le ha crecido el cabello vemos que aún tiene tonos rubios, pero sin embargo ya está con la mayoría de cabello de color rojo y eso es genial, porque podemos ver que si va a haber un lapso de tiempo aquí, en esta escena se especula muchísimo, muchísimo, que este personaje de aquí, que les estoy señalando ahorita en un circulito rojo, es Frank Castle, cosa que no, no es Punisher, no se hagan ilusiones, no es Punisher, ¿sí? Por favor, no vayan a ver videos ahí de lo que no viste en el trailer de Avengers and Game, y hay un círculo súper rojo, probablemente yo lo haga pero pues yo sí les voy a dar cosas 100% verificas, en ese trailer, pues no, no es Punisher no se hagan ilusiones, tranquilos vemos cómo está Scott Lang, viendo ahí que hay millones de desaparecidos luego esta escena súper épica ahí, saltando de Hawkeye y saliendo de las llamas, no sabemos de qué o sea, sí que está huyendo, no lo sabemos pero la escena es genial la escena es genial, vemos aquí que Hawkeye vemos que tiene el dispositivo el brazalete ya lo tiene puesto, ¿qué estará pasando ahí? no tengo ni idea, vemos que es una estructura pero no, sabemos qué tipo de estructura de qué lugar, de dónde, sin embargo vemos que el brazalete, él ya lo tiene puesto vemos aquí a Rocket con su traje clásico el traje de los cómics que es simplemente genial vemos cómo puede ser que él fue el que le modificó la armadura a War Machine y la armadura de War Machine no es por nada pero se ve se ve, vamos buenísima y no es porque sea negro no, no es por eso pero se ve, vamos luego una toma de Steve hablando o tratando de convencer a Hawkeye para que regrese con ellos y los ayude Thor con el Stormbreaker Nebula alistándose para la batalla Hawkeye otra vez en la misma escena anterior sin embargo aquí aún no ha explotado de lo que él huye podemos ver que esta escena es antes de y ya tiene el brazalete Natasha disparando gastándose todo el cartucho el Capitán América con esa cara esa no sé, no sé, no sé no sé, dónde pueden estar no tengo ni idea pero si en los primeros 15 minutos ya hay una batalla imagínense todo lo que va a haber luego en la película es que es impresionante es impresionante lo que va lo que esta película va a causar al Capitán América vemos a Ant-Man vemos a Tony la verdad es que no sé se ve más joven que en el trailer anterior se ve mejor que en el trailer anterior a eso voy luego esta escena con los malditos trajes blancos es que no sé es épico la verdad es que es épico verlos a todos caminar ahí y lo final Avengers Endgame se viene se viene 42, 41 días no recuerdo bien para el estreno de esta película estoy que me vuela la cabeza espero que tú estés igual y para finalizar te voy a dejar esta escena que ha sido de muchos de muchos memes la escena de Thor y Capitán Marvel que esta ya se había filtrado sin embargo es impresionante verlo ahí por cierto esperen hay algo aquí hay algo aquí que no había notado y creo que ninguno de ustedes lo había hecho y sí creo que todos somos racistas pero en esta parte está pues también está Roddy está Roddy y no yo no lo había visto eso sincero no lo había visto pero pues ahí está Roddy XD bueno esto ha sido todo el video un análisis más profundo se va a venir a mi canal este es un pequeño análisis de emoción no es reacción porque ya lo había visto sin embargo si les quería transmitir esto que siento aquí al ver el trailer y nada suscribanse al canal recuerden en mi canal va a haber un sorteo de un Funko Pop si llegamos a los 200 subs antes de que se estrene la película soy Parker esto es Marvel Universe hasta la próxima